¿Qué es el teatro de la televisión española? Es coger un poco esa vibración, ese ambiente que se palpa en un teatro, que se va a celebrar una obra. Y bueno, pues yo creo que es una sensación diferente y agradable. De esas que dices, menos mal que no soy actor, porque si fuese actor aquí que no puedo fallar, bueno, yo para mí ha sido una bonita experiencia. ¿No crees que también, por ejemplo, el mundo de las artes y el mundo del deporte, en cierto sentido, va bastante unido? Porque muchas veces los grandes deportistas, en cierta medida, también os toca interpretar. Interpretamos, en cierta manera, sobre un elemento, para mí la bicicleta, otros el fútbol con su balón, y en cierta manera es un espectáculo también. Y yo creo que hay una noción, que yo creo que todos tenemos, cuanto más bonito sea el espectáculo, más respuesta positiva vas a tener hacia ti mismo. Y en ese aspecto yo creo que, aunque cueste mucho trabajar o entrenar para llegar a un momento óptimo de forma, pues igual que un artista tiene que preparar la obra, cuanto más sentimiento pongas, cuanto más capacitado estás de desarrollar tu potencial, yo creo que eso se traslada, tú lo trasladas sin querer, ¿no? Esa emoción de que tú puedes o que estás asfixiado totalmente, y yo creo que hace que la gente que lo está recibiendo en ese momento esté metido en el pellejo tuyo, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto sí hay una parte de obra, ¿no? Pero que, bueno, muchas veces, como siempre decimos, el ciclismo, o sea, el ciclismo tú das a los pedales y ya está, pero sí que es verdad que esa fuerza muchas veces, o esa debilidad, o esa alegría, o esa pena, la trasladas perfectamente al aficionado como si fueses un actor más. ¿Crees que la crisis, cuando un hombre llega a los 40, es para todos igual, o quizás para los deportistas, como estáis muy acostumbrados a cuidaros muchísimo más, no os llega o os llega más tarde? Bueno, yo creo que lo que es hombres de 40, o la crisis casi se puede decir, de los 40, yo creo que eso no conoce ni deportista, ni estatus social, ni económico, ¿no? Yo creo que es un momento donde tu vida, se puede decir, se va a encarrilar ya como a un cierre de tu vida laboral, y entonces todos esos sueños que tú te has ido creando cuando eres joven, pues posiblemente has visto que se han cumplido o se han quedado en el camino, ¿no? Y yo creo que la crisis viene ahí, ¿no? Y entonces esa sensación de querer tener nuevos proyectos, que muchas veces cuesta trabajo cuando ya uno tiene una edad, posiblemente porque muchas veces ya crees que son eso, son simplemente proyectos que no van a tener ese fin deseado, o porque ya tienes mucha experiencia, ya tienes mucho callo, y sabes que eso va a ser difícil. Por eso yo creo que en hombres de 40 se mezcla ahí un poquito todo, ¿no? La ilusión de afrontar nuevos proyectos, pero la pereza de decir, ¿para qué? Si esto no sirve de nada, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que en la vida de todo ser humano, sea deportista o no, yo creo que lo vivimos, ¿no? Lógicamente, si tú has sido un gran deportista, el que físicamente te encuentres bien, pues te hace estar a lo mejor más contento contigo mismo, pero yo voy más al tema psicológico, que eso yo creo que da igual hayas sido deportista o no. Tal vez, o sea, que si has tenido suerte de triunfar en la vida, pues siempre tienes la sensación que tu apuesta en un momento dado fue la acertada, ¿no? Que si hubiese sido otra, pues a lo mejor habrías cometido un error, y de ahí a lo mejor te libras de esa crisis de los 40. Tú que ya has visto la comedia, ¿qué le aconsejas al público para que venga a verla? ¿Y qué es lo que se van a encontrar? Bueno, yo qué puedo decir, yo creo que todas las obras, incluso cada función, creo que tiene su propia fuerza, ¿no? Yo creo que se van a encontrar, bueno, pues eso, la realidad que estoy comentando de una persona cansada ya, con falta, sin ganas de proyectos, y en cambio otra ilusionada, ¿no? Con toda energía, quitando ya la edad que pueda tener, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que es la vida misma, ¿no? Ahí te pilla un momento que no tienes ilusiones por nada, y hay otros que le ves, que hablas con él, y te contagia, ¿no? Esa alegría. Y a mí lo que me gusta, sobre todo, es que te deja un toque de optimismo, ¿no? Decir, oye, ¿por qué voy a rendirme ya? Vamos a afrontar de nuevo otro reto, ¿no? A ver cómo sale. Hablamos de crisis, hablamos de hombres de 40, hablamos de comedia, ¿hay crisis también en el ciclismo? En el ciclismo hay una crisis morrocotuda, con el tema de estos de dopaje y de patrocinio y crisis económica, el ciclismo está muy, muy tocado. Algunos incluso piensan que iba, no a desaparecer, pero que estaba tocado de muerte, ¿no? Yo creo que esa crisis la siguen viviendo durante años, pero tocado de muerte no está, porque el mejor ejemplo es cuando vienen las grandes competiciones, el Tour, la Vuelta a España, el optimismo y la sensación de haber pasado página llega, ¿no? Y eso es una cosa que yo creo que, a pesar de la crisis, que ya digo, que el ciclismo está pegando muy fuerte, esa sensación de seguir adelante y cómo luego, en esos retos que uno se marca, todo puede cambiar, yo creo que lo vivimos. Yo siempre espero que esas crisis que vivimos, pues una vez ya la competición se imponga, ¿no? Digo porque, pongo un ejemplo, ¿no? Recientemente, en la pasada Vuelta a España, vivimos una Vuelta a España histórica, apoteósica, con contador Joaquín Rodríguez, Valverde, con front, apoteósica, todo el mundo acabó la carrera emocionado, solo se hablaba de ciclismo, del espectáculo, la gente habíamos conseguido recuperar que llegasen y hablasen del ciclismo en los bares, ¿no? Y luego vino el boom, el bombazo de Lance Armstrong y todo fue volver otra vez a lo mismo, pero sí que da la sensación que en el momento que vivamos un año posiblemente tranquilo, la crisis, a lo mejor, económica sigue, pero la crisis emocional y de credibilidad de este deporte se volverá a recuperar. Mirando a cámara, ¿qué les dirías a tus compañeros, a los deportistas, que no suelen frecuentar habitualmente al teatro, qué es lo que tiene esta comedia para que no se la pierda y qué es lo que les va a enganchar? Bueno, yo qué voy a decir, al teatro hay que ir, te guste o no te guste, hay que ir, porque luego encontrarás seguramente cosas que realmente te placen, ¿no? Y bueno, que sigáis dando pedales, que esto del teatro es muy difícil, así que ni se os ocurra, pase por la cabeza esto de hacer teatro, así que a entrenar, a dar a los pedales y a coger esas dos horas de ocio yendo al teatro, que no está nada mal. Muchas gracias. Venga, no, a ti, Riqui. De nada.